De lo que vamos a hablar hoy es del proceso estratégico, donde voy a estar dando su definición, explicando sus características, sus objetivos, cómo se plantea, pero todo de una forma muy sencilla, intentaré ser lo más claro posible, lo más explicativo para que sea un tema que puedas entender. Bien, para iniciar debemos primero saber que partimos desde una situación actual, desde una situación cero, donde nuestra organización se encuentra, y desde allí debemos plantear una serie de estrategias y actividades secuenciales que nos van a llevar hacia una situación deseada, una situación futuro, que básicamente es la visión que se ha establecido de la empresa. Para ello se van a utilizar insumos de análisis, como lo son los que podamos hacer internos y externos en la organización. Estos se encuentran mediante la situación presente, en la situación donde iniciamos. La finalidad de esto es obtener resultados para formular las estrategias deseadas. Son estos los medios que nos van a encaminar a que la organización pueda llegar a los objetivos estratégicos de largo plazo. Bien, este es un proceso que es iterativo. ¿Iterativo por qué? Porque se basa en el permanente monitoreo del entorno, de la competencia, de la demanda de productos que ofrezco o de servicios. También es un proceso que se retroalimenta constantemente, que es interactivo y que es factible de ser revisado en todo momento. Esto es importante. Este proceso requiere, óigase bien, de todas las personas clave dentro de la organización. Estas personas deben tener un conocimiento de las principales características de la industria, del entorno, del negocio, de los competidores, de la demanda. Y deben sentir capacidad para desarrollar estrategias óptimas para la organización. El proceso estratégico se realiza principalmente para responder a algunas preguntas, como cómo puedo atender mejor a mis clientes, cómo puedo mejorar mi organización. También sirve para preguntarnos cómo responder a las condiciones cambiantes de la industria y el mercado en el que estamos. También podemos respondernos cómo poder aprovechar las oportunidades que se presentan, cómo conseguir el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Es por eso que el proceso estratégico se convierte en esa actividad vital, en esa actividad importante y fundamental del gerente. Pues esta persona, el gerente, tiene un rol fundamental en este proceso, ya que en él recae toda la responsabilidad de lo que se va a desarrollar y él es quien tiene que administrar que esto se haga de una forma correcta. También, otra característica es que por los cambios que se pueden presentar en el entorno, se debe hacer, cuando sean pertinentes, análisis de sensibilidad. ¿Qué se hace con este análisis de sensibilidad? Básicamente, evaluar el impacto que el cambio de las ponderaciones o de los puntos que ya se tenían en estos factores pueden llegar a causar sobre la organización y el análisis. También, análisis de contingencia, para considerar cambios en los factores o en los criterios, con la probabilidad de que ocurran nuevos eventos y que se afecte al negocio. Asimismo, análisis de escenarios, ¿cómo son estos análisis? Son básicamente observar alteraciones en el contexto en el que se está desenvolviendo la organización. Y es conveniente plantear diversos escenarios, pues son muchas las situaciones que pueden haber. Seguramente, con esto que estamos viviendo en la actualidad, con la pandemia, muchas organizaciones no tuvieron en cuenta un posible escenario de una pandemia. Y vaya que hubiese sido necesario hacerlo. Bien, también debemos analizar la intensidad del proceso. Esto se puede hacer de manera incremental. Incremental es cuando el desarrollo es paulatino y progresivo, o sea, pasito a pasito. Y radical es cuando el desarrollo se produce de un solo tirón, de una sola vez. Bien, este proceso estratégico tiene unas etapas que son lógicas y que dentro de ellas están unas variables que todos los administradores conocemos, como son la planeación, la organización, la dirección, coordinación y control. En la primera etapa, que es la etapa de la formulación, ¿qué tenemos? Básicamente, el proceso se plantea seguidamente por el de la organización. Ambos constituyen el llamado planeamiento estratégico. La segunda etapa es la etapa de implementación, que es donde los ejes centrales se conforman por los procesos de dirección y de coordinación. Ambos constituyen la dirección estratégica. Y la tercera etapa que tiene este proceso estratégico es la evaluación, evaluación, en el cual el foco central es el proceso de control y la posible corrección del proceso estratégico. Ambos constituyen el control estratégico. Y por tratarse de un proceso iterativo, la etapa se desarrolla desde un inicio. A este proceso lo guía o lo enfoca dentro de un lineamiento la brújula estratégica, que la componen cinco componentes fundamentales, como lo son la visión, misión, los valores, los intereses organizacionales, y los objetivos estratégicos de largo plazo. Como esto es un sistema integral, el aspecto más relevante y complejo es el de formular o planear. Sin embargo, lo más difícil es llevar a cabo la implementación o la dirección. Pues esto es un puntico que es crítico. Dentro de una exitosa formulación, pues ya no que no te garantiza una excelente implementación. El control y los ajustes que se requieran tienen que ser permanentes para que se mantenga un lineamiento estratégico. Bien, pero ustedes dirán, sí, Alan, está bien todo lo que nos has dicho, pero explícanos cómo se formula este planteamiento estratégico. Bueno, ok, la formulación estratégica o el planeamiento estratégico debe iniciarse siempre, oígase bien, debe iniciarse siempre con el establecimiento de la visión y de la misión de la organización. O sea, a partir de esto se debe estructurar el proceso estratégico. Aquí se deben enunciar los intereses organizacionales, los valores y el código de ética que normarán el accionar que va a tener la organización. Además, la evaluación de los factores externos e internos que influyen en la organización. El análisis del sector industrial y de los competidores, la determinación de los objetivos estratégicos de largo plazo. También debe determinarse la identificación y seleccionar estrategias específicas que permitan implementarse. También mejorar la competitividad de la organización en el ámbito local y global. Esto con el fin de alcanzar la visión que se ha trazado. Aunque independiente de que todo lo anterior se haya hecho bien, esto va a tener éxito o va a tener un triunfo real, es en la medida en que el gerente quien lidera el proceso logre un adecuado y permanente monitoreo de las variaciones que se presenten en el entorno, en la competencia y principalmente en la demanda, o sea, en los clientes. A esto él le tiene que imprimir un carácter iterativo e interactivo. Estas dos palabritas ya se las expliqué. Bien, para que se entienda un poco mejor este proceso, o sea, más claro al análisis, se los voy a explicar en este cuadro que les estoy mostrando. Básicamente entendemos una situación actual que es de la que partimos. Y esa situación actual, ¿cuál es la que les había comentado? Que es establecer la misión, la visión, los valores y el código de ética. A partir de ahí sentamos los cimientos sobre los que vamos a estructurar este proceso estratégico. A partir de ahí tenemos la oportunidad de realizar una auditoría interna y una auditoría externa. La externa básicamente podemos enfocar hacia un entorno lejano que es global, es decir, a nivel mundial, o en la región en la que uno está, en la que uno se encuentra. En el entorno más cercano tenemos ya lo que es el país o el sector dentro de nuestra zona donde estamos ubicados. Bien, en la auditoría interna vamos a mirar dentro de nuestra organización la administración, la administración, la gerencia, el marketing, la operación, la producción, finanzas, los recursos humanos, la informática y las comunicaciones tecnológicas. De esto vamos a hacer un análisis, obviamente. Ese es el denominado análisis AMOFIT. AMOFIT. Bien. Luego de que hacemos esto, tanto auditoría interna como externa, y ya tenemos establecida nuestra misión, visión, valores y código de ética, enfocamos hacia objetivos de largo plazo. Estos objetivos de largo plazo son la base o la segunda capa donde el proceso estratégico entra y donde el proceso estratégico ya se sienta. El proceso estratégico, como se conoce, tiene un agarre dentro de las estrategias tanto internas como externas. Y como esto es un proceso que es iterativo e interactivo, obviamente tiene que volver a donde estábamos, que era sobre el análisis organizacional en una auditoría interna y sobre el análisis de la auditoría externa. En el proceso estratégico encontramos que se debe hacer un análisis de factores claves de éxito. Esto en la región. Y un análisis peste que es básicamente político, económico, social, tecnológico y ecológico. Pues todo esto influye a nivel externo. Este proceso también tiene algo de intuición. La intuición es básicamente adelantarse a hechos, pensar en las posibles actuaciones o sucesos que pueden ocurrir. Básicamente dentro de la organización. Por eso es que se da el análisis a Moffitt. El análisis que incluye la administración, la gerencia, las operaciones, recursos humanos, etc. Ok, para el proceso estratégico, para su implementación, hay seis pasos críticos orientados a coordinar y organizar estas estrategias externas e internas, las cuales ya elegimos en la gráfica anterior. Aquí seguimos. Esto es como un siguiente, ya, donde encontramos lo que son objetivos a corto plazo. Estos objetivos son básicamente dentro de una estructura organizacional, dentro de las políticas, los recursos, la motivación y el medio ambiente, lo ecológico. Aquí no hay mucho que explicar. Simplemente estos objetivos son los que deben empezarse, los que inmediatamente la organización inició su proceso. Estos procesos tienen que estar vigentes, no dan tiempo de espera. A partir de ellos, se busca una situación futura, esperada. Bueno, siguiendo con esto del proceso, ahora pasamos al control estratégico, donde básicamente mediante el control estratégico se pretende cerrar brechas. Estas brechas que normalmente se encuentran entre lo planeado y lo ejecutado. Esta básicamente es una etapa que se lleva a cabo desde que se inicia el proceso y la conforman acciones de supervisión y los ajustes que se hagan al plan propuesto inicialmente. Siempre es pertinente cortar con un tablero de control balanceado para evaluar si se están alcanzando o no los objetivos de corto y largo plazo. Y revisar mediante auditorías externas e internas es importante. La toma de decisiones debe ser correctiva para cerrar estas brechas como objetivo principal de esta etapa. Bien, aquí hay un esquema que les quiero explicar, donde se basa en una orientación secuencial y disciplinada del proceso estratégico. Ahí vemos que se parte de una situación actual, la presente, que es donde nuestra organización se encuentra. En ella están las estrategias. La estrategia 1, la estrategia 2 y la estrategia 3. Ambas conducen hacia un camino. Ese camino cual es hacia donde la organización pretende estar, hacia la situación deseada, hacia ese futuro que la organización espera encontrar. Sabemos que hay un entorno. Ese entorno está por fuera. Está todo el sector industrial, todo lo que es la competencia, todo lo que es la demanda, lo que les había explicado durante el video. Bien, la organización tiene unos intereses. Todos lo sabemos. Principalmente los intereses de una organización son siempre los clientes, ante todo. Luego de los clientes, los recursos y la inversión que se hacen estos recursos, asimismo en la estructura y en las políticas de la empresa. Yo les había explicado que la organización debe iniciar siempre con unos objetivos a cuarto plazo, que son ambientales, administrativos y en estos objetivos de corto plazo. También están los proveedores, los mercados. Bien, como les había dicho, con este esquema básicamente se muestra que de la situación actual a la deseada, siempre se debe alinear, siempre se deben buscar muchas ramificaciones importantes que permitan llegar a la forma deseada en el futuro. Básicamente, con este cuadro, con este gráfico, lo que se resalta es la perspectiva de futuro, con la que se encara el proceso. Si nos damos cuenta, las estrategias son los caminos que conducen a esta situación futura deseada y que se desarrollan en el sector, influenciándose por el entorno, como les explicaba, con participantes que interactúan y que compiten con la organización. Esos son, se encuentran dentro de nuestro mismo sector. Las estrategias están encaminadas, como sabemos, por objetivos de corto y largo plazo, que se unen por una misión y por una visión. Y bueno, gente, esto ha sido entonces todo por hoy. Traté de explicarlo más sencillo, con gráficos, con estructuras, donde se demuestre que el proceso estratégico es sencillo. Se entiende muy fácil. Donde debemos reconocer primariamente que la visión y la misión son donde se debe cimentar este proceso. Pero a partir de allí debemos entender que hay procesos a corto plazo, objetivos a corto plazo, que ellos deben de partir, a su vez, con la fase 1 de la organización. A partir de allí se toman muchas consideraciones, como son conocer nuestra competencia, velar por nuestros consumidores, las políticas que tengamos dentro de nuestra organización, como asimismo los recursos y las inversiones que se hagan con los proveedores. A partir de allí podemos determinar la situación deseada, la situación futura que esperamos con el proceso que estamos realizando. Y esto nos va a llevar a una situación mejor. Como les había dicho también en el video, esta situación se consigue pues tomando en consideración que este es un proceso iterativo e interactivo, es decir, en el que debemos ir paso a paso, paso a paso y debemos ir vigilando complicaciones o cambios, alteraciones, cosas que veamos que deben ser mejoradas y que se pueden mejorar en el acto para ir llevando un proceso limpio. También otro punto importante como conclusión es que el gerente tiene vital importancia en este proceso. Él debe de ser quien tome las riendas de esto de una manera organizada, de una manera eficaz y de una manera que se logren los objetivos, donde se involucre también al personal que está trabajando en la empresa. Como quien dice, es un proceso donde todos participan, pero que una cabeza principal, como es la del gerente, es quien debe de tomar el toro por los cuernos, como se dice vulgarmente. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. El video es un poco extenso, pero bastante completo. Sin más recordarles que se suscriban, que le den me gusta al video, que lo compartan con sus colegas de administración y que esperen más videos. Ah, y no olvides activar la campanita para que te notifique cuando suba nuevos videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!